Hola amigos, bienvenidos al taller de corte y corrección. Estoy acá con Venceslao Orsi. Ahí está. Ahí está Tribunales, ahí están los kioscos. Y un kiosco, ¿tiene nombre? Leonardo Castellani lo voy a poner. Muy bien, ahí está, perfecto. Mirá, puede estar perfectamente ahí. Porque tiene todo lo que un católico tiene que tener. O sos católico o no sos nada. No voy a ser un buen católico. Mirá, por ejemplo, fíjate acá. La ciudad de Michelin, el pueblo de Costellani. El libro del padre Mancuso. Julio Mendiel. Son ediciones que yo no lo puedo creer porque están cuidadísimas. Increíble. Este libro de Edithio, por ejemplo. Acá. Gordancienta, Guerra contra la Revolucionaria. Ahí abajo no pueden dejar de comprar este libro. ¿En qué hora te encontramos, Venceslao? De 11 a 16, seguro. ¿De lunes ya? De lunes a viernes. A veces se extiende un poco más, pero por lo final de 11 a 16, seguro. Gracias, amigos. Lo hacemos con todo. No dejen de pasar por este lugar impresionante. Y yo me atrevería a decir que es admirable por la cantidad y la calidad de libros de Santa Doctrina. Y yo me atrevería. Y yo me atrevería. Y yo me atrevería. Bueno, mando un currón al día para esta часть de la historia. Y yo me atrevería en nuestro canal. Y yo me atrevería. Y yo me atrevería. Toda la antigua lanza revive por tu fe. Y ya está.